La licenciada María Julia Zisman Después sí, lo empecé a llamar bullying Y bueno, generó todo este revuelo de alguna manera en el público Y podemos enmarcarlo para entender bien, digamos, un rango de edades En la universidad no hay bullying, son todos grandes, se defienden En un jardín de infantes no tanto Nosotros preferimos hablar de otro tipo de cosas Nosotros preferimos hablar de exclusión, de discriminación De conductas que tienen que ver con la violencia, con la agresión, con el maltrato Pero que no se sistematizan de tal manera que podamos hablar de bullying Bullying significa hostigar reiteradamente y siempre hacia un mismo chico Bien, ¿y en un rango de edad aproximadamente? Tienen que tener una posibilidad de armar estrategias Y de mantener un plan sistemático de hostigamiento Por eso hablamos entre los 10, 11 años Y después, cuando ya en la adolescencia Empiezan a tener una actividad sexual que lo lleve fuera del grupo de pares Una relación con los adultos de otra manera Proyectos de estudios universitarios y demás Pueden ser personas violentas, pueden ser personas manipuladoras Pero no se arma la estructura de búsqueda de la identidad A través del ejercicio del abuso del poder Sería, ¿no? Como se da en situaciones de bullying En cuanto al género, ¿hay más chicos víctimas o más chicas víctimas del bullying? No, es lo mismo ¿Es lo mismo? Es lo mismo En una época se pensaba, o sea, hablaba más como que los varones iban más a lo físico Y las chicas más al chisme Ahora vemos que no Que no necesariamente pasa así Que las chicas también pegan Ahora se ven peleas de chicas Sí, peleas de chicas Y ninguno de varones Cosas como de chismes entre los varones Cosa que antes no existía Sí, el hablar mal del otro, el aislarlo A partir del acoso verbal ¿En prácticamente todas las escuelas sean casos de bullying? Sí ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ¿De todos los niveles socioeconómicos? Sí, cambiará por ahí el objeto, lo cosmetológico de la estructura Si en algún lugar se pelean por un par de zapatillas o por cierta ropa En otro lugar va a ser por algo, un elemento un poco más alto ¿Por un celular? Sí, o por el último modelo de la mejor consola, digamos Pero es la misma estructura la que subyace ¿Qué es el dominio? Es el dominio, la envidia, los celos, el odio Básicamente es el odio y la discriminación Entonces se discrimina en cualquier nivel social ¿Discriminaciones raciales, religiosas? Raciales, religiosas, económicas, por sexo, por orientación sexual Todo lo que pueda entrar dentro de lo que es Quitarle los derechos al otro y creerse superior Y creerse que uno puede ejercer algo sobre el otro Vemos en la naturaleza que muchas conductas humanas que vienen de la naturaleza Por ejemplo, que la presa que busca, se busca la presa débil en general El fuerte busca al débil ¿Hay un perfil de chico o chica víctima del bullying porque es más débil? La debilidad puede ser percibida No necesariamente es una debilidad real Pero si uno le invita al otro diciéndole Vos podés contra mí, es probable que se instale Entonces, quien es débil en algún lado, por ahí en otro es fuerte Pero está aceptando este tipo de relaciones de dominio-sumisión Como vos decís, ¿no? De querer sacarle al otro eso que él tiene Y para eso lo tengo que dejar en disminución Disminuido respecto a lo que yo puedo hacer ¿Cómo se defiende un chico frente al bullying? No se defiende Si se defendiera no lo agarrarían Lo que sí puede hacer un chico que se siente realmente menospreciado, ninguneado, humillado Por otro es pedirle ayuda a alguien Muchas veces en la casa no puede pedir ayuda por algo Y le puede pedir a un amigo, le puede pedir a un hermano, le puede pedir a la maestra Digamos, la idea es que hable Lo que subyace siempre es el silencio Y es la amenaza Ahora, si le pide a otro que lo defienda Antes nos decían, bueno, arreglátela solo, defendete vos Sí, eso es lo que dicen la mayoría de los padres Y generalmente el chico no puede defenderse No puede porque le tiene miedo al otro Porque siente que lo que está puesto en juego es mucho más de lo que él puede sostener Porque siente a veces que si le dice a la mamá La mamá lo va a querer un poco menos O se va a angustiar O va a armar un escándalo en la escuela Entonces, se trata de que los padres puedan sostener a este chico Que está en inferioridad de condiciones por algo Que entiendan por qué Que lo lleven a hacer una consulta para ver qué le pasa Pero además, que vayan a la escuela y planteen la dificultad ¿Y qué es defenderse? ¿Enfrentarlo? O sea, si hay una agresión física ¿Cómo tiene que defenderse? No sé, aprendiendo karate y peleando contra el agresor No ¿Cuál es la defensa frente a un ataque físico? No, la defensa es Digamos, para llegar al ataque físico Que podría ser una ocasión Digamos, violencia ocasional Algo pasó antes Y en ese avance de uno contra el otro Hay que poner una distancia Hay que decir, no, hasta acá llegás Lo que pasa es que no es tan fácil Claro, un chiquito por ahí Que no es muy grande físicamente Frente a un grandote ¿Cómo le pone un límite? No, ahí está el problema Por ahí es el grupo el que lo va a ayudar Por ahí no necesariamente es chiquito físicamente Por ahí es grande y torpe Por ahí es grande y está solo Hay muchos factores que hacen que uno pueda ser más débil que el otro Por ahí el que idea todas estas situaciones está escondido y manda a otros a hacer Entonces se trata de que el docente pueda detectar estas dinámicas Esta convivencia, mala convivencia que hay en un grupo Como para que surja esto como síntoma Nosotros consideramos al bullying como síntoma de que hay algo en la convivencia que no está funcionando Y que no funciona Y el respeto, la solidaridad, la comunicación, el equilibrio de poder básicamente Es un grupo en donde el poder no está equilibrado Entonces se trata también de ofrecer actividades y propuestas de aula En donde todo esto se pueda ordenar un poco y equilibrar Que no haya esta disparidad de poder Ahora, ¿hay sanciones contra los chicos que ejercen el bullying? Porque ahora, digamos, estamos en una época en donde el diálogo, la tolerancia Mucho más que cuando éramos chicos nosotros Antes eran las administraciones, se expulsaba No, ahora no hay sanciones determinadas por reglamento en la mayoría de los colegios Hay colegios en donde se trabaja bien esto y está sancionado de alguna manera Mucho más el maltrato entre pares que el desafío a la autoridad, por ejemplo ¿Por qué? Porque el adolescente naturalmente desafía a la autoridad Pero que maltrata un compañero, que maltrata un par, ya es otro tema Entonces está establecido en el reglamento qué tipo de consecuencias trae este tipo de transgresión Entonces cuando está hablado, después se puede pensar qué hacer para sancionar o para reparar esa situación Si un chico filma a otro en situaciones que no tiene que ser filmado y lo sube a internet Bueno, podrá utilizar esa misma herramienta para lograr otras cosas Aunque no se toque al otro, el maltrato a través de las redes sociales es considerado un bullying también Sí, sí, hablamos de ciberacoso El maltrato por redes sociales, por teléfono celular, crear páginas falsas para atacar a alguien Agredir, subir a alguien en situaciones que no tendría que ser visto por otros Y genera una audiencia enorme Lo que antes quedaba en un grupo de 20 ahora es para 5.000 o para 100.000 Y cuantos más likes, más likes, digamos, cuanto más le gusta a más le va a gustar Entonces ahí se transforma como una tierra de nadie, un terreno en donde no se sabe quién tiene que intervenir Si la escuela, la familia, la ley, es como que todos en conjunto tendremos que prevenir que este tipo de cosas sucedan Ahora en el Senado hay un proyecto de ley aprobado, ¿verdad? Sí, sí, está aprobada Esta aprobadora estaba pensando que el hecho de que el Senado se ocupe de esto no sé si es un avance o un fracaso Hay que llegar hasta el Congreso de la Nación y a conseguir una ley para que esto no lo podamos resolver Y de hecho se generó bastante conflicto con esto, ¿no? Quienes apoyan la ley, quienes no lo apoyan y dicen que es un fracaso Las leyes cuando aparecen son para poner en evidencia que algo no está funcionando Si no hubiera semáforos nadie frenaría en la esquina, digamos, entonces tiene que haber a nivel simbólico algo que ordene Entonces que haya una ley que contempla, no es una ley anti-bullying, es una ley para prevenir la conflictividad, ¿no? Entonces que haya una ley quiere decir que a nivel simbólico esto tiene que actuar y las familias tienen que tenerlo en claro Ahora ninguna ley va a poder meterse en un patio de colegio a decirle a un chico Tenés que ser más amoroso con tu compañero No, no le va a decir, no, no le podés pegar porque está penado por la ley Pero sí ordena un poco a nivel simbólico Y además obliga a las instituciones a capacitarse y a tomar una posición respecto a la problemática Hubo casos trágicos de bullying, ¿verdad? Chicos que murieron Sí, Carmen de Patagones El otro día, y no lo quiero nombrar, pero había otro caso en donde nos seguimos acordando de un chico por su apodo En lugar de saber el nombre del chico que generó esto, nos seguimos acordando de él Por el apodo que utilizaban los compañeros para molestarlo Como que curioso que después de tanto tiempo sigamos hablando así ¿Cuál es María tu recomendación a los padres? Son muchas las recomendaciones En principio trabajar esto desde casa, en el sentido de cómo miramos al otro Cómo lo reconocemos, qué valoramos en el otro cuando lo vemos Qué significa el otro como igual, como distinto La posibilidad de generar espacios bien de diálogo y no de sermones con los hijos Claro, vos lo planteás como profesional del tema Yo me imagino una cena en la casa donde el chico por ahí dice No, me tienen podrido, me gastan Y el padre le dice, bueno, vos tenés que defender, te escuchás mañana Vos tenés que decirle, no me hinches más porque no sé qué Esa es la forma Yo sugiero en general decirle Porque creo que es lo que puede pasar en una familia Sí, pero por ahí es mejor decirle, vos qué podrías hacer en esa situación En lugar de decirle lo que tiene que hacer ¿Qué sentís vos que sos capaz de hacer cuando te dicen eso? No, nada Bueno, entonces yo te voy a ayudar Digamos, también depende de la edad Una cosa es un chico de 8, 9 y otra uno de 15 No, pero cuando el chico permanentemente se queja de que lo gastan Hay que atender la situación Porque por ahí le está contando solo una parte Y además de gastarlo, le están haciendo más cosas Entonces si el chico se animó a contar eso Decir, bueno, a ver, qué más pasa, contame, te voy a ayudar Y ver después si hay que acercarse, claro No ordenarle que haga algo No, pero a ver qué recursos tiene él Porque un chico alguna vez me decía Si yo puedo ignorar cuando me dicen cosas Pero ya cuando me tiran con las cosas en la cabeza no los puede ignorar Claro, claro Entonces ver qué recursos cada uno de los chicos tiene Da trabajo También diría que si un chico gasta a otro Y lo cuenta como una gracia en la comida Decirle lo que uno piensa O cuando trata a cierta gente de manera despectiva Decir, mira, yo pienso que eso no es así Ponete en el lugar Tratar de llevarlos a eso Muchas gracias María por haber venido Gracias Juan Y cualquier consulta se puede hacer Vos tenés una página Sí, tenemos una página www.libresdebullying.com.ar Gracias Gracias a vos